Música Bueno Sara, hoy estamos en esta sección que se llama El mundo de colores Hoy vamos a hacer un caracol Nos debe quedar así Los materiales son Colbón, cartulina, tijeras Lapiceros O lapiceros o marcadores O también te puede utilizar resaltadores Y en casa tenemos que buscar Cosas circulares Y necesitamos grande, pequeña, grande Mediana y pequeña Ok, lo primero que vamos a hacer es trazarlo Deje quedar, esto será la parte del cuerpo Esto será el caparazón Y estos serán los ojos También vamos a necesitar unas antenitas Con las que vamos a pegar los ojitos Así Nosotros ya los tenemos recortados Ya está, así Así Y las cositas Lo primero que vamos a hacer es Hacer el espiral, ¿cierto? Así, Susana Con la grande la vamos a doblar Así Así nos puede quedar Nos puede quedar Y por supuesto que quede parada Que quede así Después vamos a hacer el espiral Que podemos necesitar marcadores o pintas nomadas Después de haber hecho el espiral Ahora lo vamos a pegar Para pegarlo Tiene que quedar así Y mientras tanto Mientras Sara pega Nosotros vamos a pegar las antenitas Primero también hay que pegar Hay que pegar el ojo a la antena La tenemos que dejar en forma de UV Así Y así nos puede ir quedando con el espiral Y luego vamos a coger Un marcanor Y le vamos a hacer los ojitos Y la boca Bueno chicos Y así queda nuestra manualidad Recuerden que lo pueden hacer grande O pequeño Y así nos puede quedar nuestro caracol Si les gustó Nos pueden decir Y podemos hacer Más manualidades Como ustedes quieran Recuerden Recuerden que lo pueden hacer Solo tienen que hacer con caracolinas Puede ser con foamy Y con otra cosa Y por supuesto Cuando lo vean Por favor Díganos en los comentarios Que Quieren que hagamos Que manualidades quieren que hagamos Por supuesto Dejen like Y suscríbanse al canal De Tamesis TV Tamesis TV Contando lo que somos Chao Chao Chao